Muy buenas tardes. Saludo con muchísimo aprecio y mucho gusto a mis compañeras diputadas y compañeros diputados integrantes de esta Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción. Y les deseo, por supuesto, que las tareas y labores que se nos sean encomendados en este 2020 sean de muchísimo éxito y sobre todo que nos den la satisfacción de representar a la ciudadanía con la frente en alto cada día de nuestro trabajo. Gracias por acompañarnos y una vez dicho lo anterior, damos inicio a esta décima octava sesión ordinaria convocada para el día de hoy, 16 de enero de 2020. Para dar inicio a esta sesión, esta presidencia, le solicita el diputado Bruno Blancas Mercado en su calidad de secretario de esta comisión para que dé cuenta de la asistencia de los diputados presentes. Bien. Uy, qué fuerte suena. Bien, como lo solicita la presidenta, voy a dar cuenta de la asistencia de los diputados de esta comisión. Diputada Mirza Flores Gómez. Presente. Diputada Sofía Berenice García Mosqueda. Presente. Diputado Jesús Cabrera Jiménez. Presente. Diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez. Presente. Diputada Irma de Anda Licea. Presente. Y el de la voz. Le informo que somos seis diputados presentes de seis diputados en la comisión. Muchas gracias, diputado secretario. Al estar seis de los seis diputados presentes que conforman esta comisión, existe el quórum legal requerido para sesionar. Por lo que son válidos los acuerdos que se toman y se declara formalmente instalada, siendo las 14 horas con 22 minutos del día de hoy, 16 de enero de 2020. Pongo a su consideración… No, esto no, perdónenme. En el segundo punto del orden del día, esta presidencia le solicita al diputado Bruno Blancas que dé lectura al orden del día. A ver, un segundo. Bien, como lo solicita, doy orden del día, siendo jueves 16 de enero del 2020. Número uno, lista de asistencia y en su caso declaración de quórum legal. Número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número tres, lectura y aprobación de la décima séptima sesión ordinaria, celebrada el pasado 11 de diciembre de 2019 y de la sexta sesión extraordinaria, celebrada el pasado 13 de diciembre del 2019. Cuatro, informe de las comunicaciones recibidas en la presidencia y propuesta de trámites a realizarse. Número cinco, análisis, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes de cuentas públicas correspondientes a los siguientes entes auditados. 2017, Agualuco de Mercado, 2017, Valle de Guadalupe, 2017, Tala, 2019, Villa Guerrero, 2017, El Limón, 2016, Villa Corona, 2016, Bolaños, 2016, Total Tiche, 2017, Ixtlahuacán del Río, 2016, Jesús María, 2017, Jesús María, 2017, Mixtlán, 2017, Ayotlán, 2017, San Miguel del Alto, 2017, Ayutla y 2017, Cocula. Número seis, asuntos varios y número siete, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, diputado secretario. Pongo a su consideración la propuesta del orden del día. Por lo que pregunto si están de acuerdo con la propuesta de esta presidencia y quienes están por la firmatía, sírvanse manifestando, levantando su mano. Aprobada el orden del día de esta décima octava sesión ordinaria. En el tercer punto del orden del día correspondiente a la aprobación de las actas de la décima séptima sesión ordinaria celebrada el pasado 11 de diciembre de 2019 y de la sexta sesión ordinaria celebrada el pasado 13 de diciembre de 2019, me permito someter a su consideración la dispensa de la lectura de las mismas, toda vez que se les hizo llegar con anticipación. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Queda aprobada la dispensa de la lectura. Respecto al contenido de la misma, les pregunto si existe alguna observación o corrección o abstenciones que manifestar. Si han quedado suficientemente discutidas o meto a votación de ustedes la aprobación de las actas de la décima séptima sesión ordinaria celebrada el pasado 11 de diciembre de 2019 y de la sexta sesión extraordinaria celebrada el pasado 13 de diciembre de 2019. Quienes estén a favor, manifiestenlo levantando su mano. Muchas gracias. Queda aprobada la acta de la décima séptima sesión ordinaria celebrada el pasado 11 de diciembre de 2019 y el acta de la sexta sesión ordinaria correspondiente al 13 de diciembre de 2019. En el cuarto punto del orden del día, les informo que durante este periodo hemos recibido 23 comunicaciones, de los cuales hemos hecho ya de su conocimiento, por lo que me permito someter a su consideración la dispensa de la lectura, toda vez que se les hizo ya llegar con mucha anticipación a sus oficinas. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Queda aprobada la dispensa de la lectura de las comunicaciones y se dan por vistas. En el quinto punto del orden del día, tenemos el análisis y discusión, en su caso, aprobación de los dictámenes de 15 cuentas públicas que, para efecto de la votación, se desglosarán y votarán en bloque, como lo hacemos de manera acostumbrada en esta comisión, de la siguiente manera. Cuatro dictámenes de decreto sin cargo, tres dictámenes de decreto con cargo y ocho acuerdos legislativos para devolución a la auditoría. De los dictámenes de decreto que aprueban la cuenta pública sin cargo para el caso de los siguientes entes auditables. Agualulco de Mercado, cuenta 2017. Valle de Guadalupe, cuenta 2017. Tala, cuenta 2017. Villa Guerrero, cuenta 2016. Le solicito al diputado Bruno Blancas, Mercado, en su calidad de secretario, recoja el voto de los diputados y las diputadas presentes. Bien, para no repetirlos, solamente voy a tomar su voto. Diputada Mirza Flores. A favor. Diputada Sofía Berenice García Mosqueda. A favor. Diputado Jesús Cabrera Jiménez. A favor. Diputado Gerardo Quirino Velázquez. A favor. Diputada Irma de Andalicea. A favor. Y el de La Voz. A favor. Tenemos seis votos a favor, cero en contra y cero en abstención. Muchas gracias, diputado secretario. Se aprueba con seis votos este bloque de dictámenes. Dictámenes de decreto que no aprueban la cuenta pública y fincan un crédito fiscal para el caso de los siguientes entes auditables. El Limón, cuenta 2017. Bolaños, cuenta 2016. Ixtlahuacán del Río, cuenta 2017. Le solicito al diputado Bruno Blancas, en su caliente secretario, recoge el voto de las diputadas y diputados presentes. Claro. Diputada Mirza Flores Gómez. A favor. En el sentido de su voto. Diputada Sofía Berenice García Mosqueda. A favor. Diputado Jesús Cabrera Jiménez. A favor. Diputado Gerardo Quirino Velázquez. A favor. Diputada Irma de Andalicea. A favor. Y el de la voz. A favor. Tenemos seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Muchas gracias, diputado. Se aprueba con seis votos este bloque de dictámenes. Los acuerdos serán ocho acuerdos legislativos que propone la devolución del informe final de auditoría por haber presentado documentación aclaratoria para el caso de los siguientes entes. Jesús María, cuenta 2017. Mixtlan, 2017. Ayotlán, 2017. San Miguel del Alto, 2017. Ayutla, 2017. Cocula, 2017. Villa Corona, 2016. Totatiche, 2016. Le solicito al diputado secretario Tome el sentido del voto de mis compañeras diputadas y diputados presentes. Bien, les tomo el sentido del voto de los ocho acuerdos. Diputada Mirza Flores. A favor. Diputada Sofía Berenice García. A favor. Diputado Jesús Cabrera Jiménez. A favor. Diputado Gerardo Quirino Velázquez. A favor. Diputada Irma de Andalicea. A favor. Y el de la voz. A favor. Tenemos seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Muchas gracias, diputado secretario. Se aprueba con seis votos este bloque de dictámenes. Pasando al sexto punto del orden del día, que es asuntos varios, se pregunta a los diputados integrantes de esta comisión si existe algún asunto pendiente que comentar. Si se consideran suficientemente discutidos todos los puntos del orden del día, pasamos al último punto. En el séptimo punto del orden del día, y no habiendo más asuntos que tratar, sea por terminada esta décima octava sesión ordinaria de la comisión décimo novena, ¿no? Décimo octava sesión ordinaria de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, siendo las 14 horas con 30 minutos del día de hoy, 16 de enero de 2020. Muchas gracias, compañeras y compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!